¿Te has preguntado alguna vez por qué es una condición muy parecida de la gran mayoría de los seres humanos el tema de la búsqueda de la felicidad? La búsqueda de la felicidad no es algo que podamos construir desde afuera hacia adentro. A pesar de todas las pertenencias que tengamos, los bienes, el dinero, las relaciones que aparentemente nos conformen y nos llenen de plenitud, muchos seres humanos se sienten infelices en algún momento de la vida. Y es posible que esos pequeños detalles, cuando van apareciendo a lo largo de la vida, son los que marcan la verdadera diferencia entre ser feliz o simplemente sentir placer. Ser feliz es ir profundo a conectarme con el ser, con lo que verdaderamente soy. Ser feliz es mucho más que ser optimista frente a los desafíos de la vida. Ser feliz es tener la habilidad de estar atrapando cada uno de sus momentos y dándoles un nuevo significado para que se revelen en cada momento de mi vida como un escalón de aprendizaje. Ser feliz es entonces la elección más consciente que podemos hacer cada día. Seguramente conoces muchos casos de personas que han atravesado por enormes desafíos, por tremendas dificultades, por pérdidas fabulosas de todo tipo, pérdidas de salud, de dinero, de trabajo, momentos de gran incertidumbre. Y sin embargo, se levantan, salen adelante y están de pie. Es por eso que te quiero invitar hoy a que reflexionemos juntos sobre el valor y la esencia de la felicidad. Ser feliz no es algo que se pueda escribir simplemente en un mensaje muy breve. Ser feliz es más que eso, es una experiencia interna y es una vocación de vida. Es habitar cada uno de los momentos de mi vida para poder transformarlos en algo valioso, no solamente para mí, sino también abriendo las manos y entregándolos al mundo. Ser feliz es conectarme con cada uno de los momentos, los momentos buenos, los momentos malos, y a pesar de todo, sacar el mejor significado, sacarle el jugo, exprimir cada instante de la vida. Si pensaras en este momento en la cantidad de personas que en este mismo instante están falleciendo o están dejando este cuerpo físico y pasando a otro plano alrededor del mundo, tal vez podrías darte cuenta de todas y cada una de las bendiciones y las cosas buenas que ya están presentes en tu vida. Una idea para que puedas trabajar esto más constantemente y traerlo consciente que es una de las buenas formas de empezar a hacer los cambios. Escribe una lista, escríbela con todo detalle. Antes de finalizar el día, lee en tu interior esa lista, repásala. Y cuando comienzas el día siguiente, si tienes la dicha de despertarte a ese nuevo día, te invito a que lo hagas aún más profundo y le pongas una intención clara para poder llevar adelante esa nueva jornada. Eso es todo lo que se necesita. Eso es todo lo que necesitas hoy, ahora y siempre para poder vivir más feliz cada minuto y cada segundo de tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!